Bien, entonces, el tema de hoy, ciencia y pensamiento científico en los medios, masivos de comunicación. Hay un subtítulo en la sesión, no lo voy a mencionar ahorita porque vamos a abordar los casos que ustedes ahorita encuentran, vamos a hacer previsiones de casos. Les decía yo entonces, cuando hablamos de ciencia y pensamiento científico en los medios, nos llamaremos a dos ámbitos de la relación de la ciencia con los medios masivos de comunicación, que son aquellos emanados de los diarios de circulación cotidiana, es más simple o nas, diario de circulación cotidiana periódica, aunque periódico puede ser, dijimos, puede ser semanal, quincenal, anual, etc. Bien, entonces, los medios masivos de comunicación parten de la prensa, de los medios impresos, de los diarios, de los periódicos de circulación diaria impresos. Y, con el advenimiento de nuevas tecnologías, se van haciendo presentes a través del uso de esas nuevas tecnologías, mencionamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el cine, o el cinematógrafo era el nombre correcto en español en aquel tiempo, decían, vamos al cinematógrafo, actualmente le quitaban, por lo que ya le importamos todo lo demás, y dicen, vamos al cine. Si ahorita escuchan a alguien y dicen, no, fíjate que fíjate animatógrafo, ¿a dónde? En los países dicen, vamos al teatro, cuando anuncian las películas en el que estamos viendo. En el cine, en el cine también se empiezan a difundir noticias, como en la prensa escrita, posteriormente aparece la radio, en la segunda mitad del siglo XX, mencionamos la televisión, y a finales del siglo XX, internet. Y en todos ellos hay medios masivos de comunicación, que la idea es llegar a la mayor cantidad de gente. La principal actividad es el periodismo, y ese lo ubicamos como la difusión de noticias, de cosas nuevas, que hay de nuevo en la sociedad, en el mundo, a través de esos medios llega a la gente para que se entere. Y con base en eso la gente puede tomar decisiones. Entonces, a veces cubren noticias relacionadas sobre ciencia, algún descubrimiento en astronomía, en biología, en química, en algún nuevo compuesto químico, en farmacia, en medicina. Y a veces es el cómo cubren, cómo informan, cómo incluso a veces analizan el evento, quién dan a conocer, y cómo lo interpretan. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿lo interpretan al modo del pensamiento científico? Ese es lo que etiquetamos como periodismo científico, periodismo hecho al estilo de la ciencia en cuanto a cómo informo lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Comencemos en este orden, por acá. ¿Qué noticias nos comparten como noticias sobre ciencia? Bueno, a principios de junio en internet, pero especialmente yo me vi en la página del background, la noticia de que se iba a lanzar una sonda al sol. O sea, estaban diciendo que iba a llegar al sol. Bueno, se supone que llegan datos verídicos. Y ahorita con los compañeros estábamos como que rascándole un poco más allá, para ver la fuente. Para empezar, la misma fuente del background era la misma, o sea, la misma página. Se cita sí misma. Ajá. Playground, ¿verdad? Ajá, playground. Ajá, ¿verdad? Ajá, bueno, bueno. ¿Qué más? Yo encontré otra, pero esta sí ya tenía una manacita. Es de un jornal sobre el CRISPR-Cas. A ver, un poco más sobre el programa, me usaré coines. Que puedes ser, el CRISPR-Cas puede ser una cura para las enfermedades de Huntington. ¿De qué? A ver, ¿qué? El CRISPR. CRISPR. C-R-I. S-R-I. S-R-R-R-L. No, sin A. CRISPR. Es palabra. CRISPR. ¿Qué más? Es palabra CRISPR. Y no es CRISPR. Es CRISPR-R. CRISPR. ¿Puede ser una cura para la enfermedad de Huntington? Así como lo mencionaste, se lo comunicamos a la señora que vende las tortas en frente. Tendría que ser periodismo científico y entonces tendría que esto ser comprensible por esa persona que no tiene una educación normal en ciencia más allá de lo que quizá estudió en la prima y ya la semana pasada, o en la clase pasada hablamos de cómo está la triste educación en ciencia en el país. ¿Cuál fue la fuente? Es el Journal of Clinical Investigation. Entonces, esta revista publica noticias también. Además de que es una revista de investigación científica, también publica noticias. Pero cualquier persona podría entender esa noticia. Otro punto que debemos abordar en términos de la ciencia y el pensamiento científico en los medios de comunicación no es solamente el campo del periodismo o la actividad periodística en los medios de comunicación. Una función, la función central de los medios de comunicación es como nacen, es lo que se llama periodismo. La publicación, la publicación de los medios de comunicación, que es la publicación fundamentalmente de noticias. Nuevo. Pero ha surgido en el siglo XX, al transcurso del siglo XX, sobre todo un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodismo entre guerras, a partir del cine, principalmente a partir del cine. Y después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del cine y de la televisión, principalmente, mencionamos que después de la segunda mitad del siglo XX, es lo que la televisión, como medio masivo de comunicación, se da la... los medios empiezan... Si hay programas de radio y de televisión de noticias, los noticiarios, noticiarios, no noticiero. El noticiero es el que da la noticia, el que dice la noticia, ese es el noticiero. El noticiario es el medio a través del cual el noticiero lleva la noticia al público. A veces los mismos noticieros saben que no son noticieros. Son noticieros. Ok. O sea, es la persona. El noticiero es el medio. Además de los noticiarios, empiezan a producir y a emitir programas que muestran ciencia o eventos, lo hacemos con ciencia, o con eventos, o hechos, o acciones, como expediciones al Everest, expediciones oceanográficas, expediciones arqueológicas, paleontológicas, algunas muy, muy, muy cercanas y de hecho forman muchas actividades de investigación científica. Otro es el más bien estilo de las aventuras. Cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay subieron a la cumbre del Everest, no fue para hacer un estudio ecológico de la cumbre. No fue simplemente para decir, somos los primeros en estar en el punto más alto sobre la superficie de la Tierra. No tomaron muestras de la nieve, ni de la almohada, no, 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 no. Fueron plantar la bandera en el Barcelona, la bandera británica, la bandera en el PAN y se bajaron. Entonces, eso fue una aventura. A veces se representaban estas aventuras como documentales, programas documentales, que tenían algunos contenidos de ciencia de alguna manera. Y es ahí donde surge la actividad de llevar conocimiento a la gente. No son noticias, no es educación, no llegaron a Tenzing Norgay y Edmund Hillary a la cumbre del Everest. A ver, lección uno, ¿cómo es la cumbre del Everest? No, 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 es decir, no tuvo fines educativos. Fue una aventura, fue compartir una aventura con la gente. Eso se llama difusión, o algunos lo llaman divulgación. Esto literalmente significa llevar a la gente, al pueblo, al vulgo. Entonces, la divulgación es la difusión de conocimiento que puede ser sobre ciencia a la gente. La divulgación también la hacemos de ellos. De hecho, mi amigo Martin Mofill, además de él, es más divulgador que periodista. Y trabaja en medios de comunicación masiva. Ok, entonces, este, hay algo común que tienen estas dos. Hay una diferencia. Pero no son noticias, cosas nuevas. La divulgación, la difusión, no necesariamente es sobre algo nuevo. Bueno, podemos hacer divulgación de la ciencia sobre Newton, y no es nada nuevo. Sobre Galileo, y no es nada nuevo. Sobre Einstein, sobre la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, y no es nuevo. Pero si nos ponemos a hacer divulgación sobre las ondas gravitacionales que se publicó recientemente como noticia que las descubrieron, entonces, podemos hacer el trabajo del periodista, dar la noticia, y llevarle de manera entendible a la gente el descubrimiento. Y eso es divulgación. Toca un poquito el campo educativo. Es decir, le da información útil a la gente que puede llevar a que la gente cambie su conducta. Es decir, puede tener el campo educativo. No lo busca, pero puede tenerlo. Y para eso lo que necesitamos es que algo común que tiene el heroísmo, la difusión y la educación, y por favor, le den la educación de verde, la educación, es que estas tres deben tener algo en común. Deben ser entendibles. Por el público. Por el blanco. En la educación son los estudiantes. En el periodismo y en la devoración es toda la gente. Debe ser entendible. Si les hablas de gris y cas, sepa la bola. ¿Qué es eso? Hay que ver la nota, cómo está ya en detalle. Esa sería tarea de ustedes. Les voy a decir cómo hacer esa actividad de manera más fácil. Es más, les van a hacer la tarea. No la van a hacer ustedes, se las van a hacer. ¿Algo más? ¿Fueron esas dos notas? Ok. Luego tomamos, vemos entonces también, que quizá esta nota podría estar aquí. Cómo trataron la nota, el medio. Entonces aquí se empalma cómo el periodista cubre la nota sobre ciencia de manera científica. O no. O no científica. Si lo hace entendible, si lo hace de manera racional y razonable, entonces es una nota de ciencia publicada de manera científica. Entendible. No quiere decir que tenga que usar el lenguaje de la ciencia completo, como en el pp original, para ayudar a la gente porque la gente no lo va a entender. Probablemente. A lo mejor sí. Sería muy gratamente sorprendente eso. ¿Bien? Ok. Siguiente equipo. Pues nosotros encontramos uno de, que hay en un sistema solar, de tres soles, a una distancia de 320 años luz de la Tierra. Ajá. A ver, entonces, déjame mostrarlo acá. Siguiente caso. Fue entonces un sistema solar, en los días, no ponen, te copias, solar, a, ¿cuánto, trescientos qué? 320 años luz. 320 años luz de la Tierra. ¿Y? Tienen tres soles. Es un sistema solar triple. ¿Esa es la noticia? Ok. ¿Y? ¿Y? Pues así lo pone, nada más, no pone como que... No pone más. No pone más, nada más lo pone así. No pone más, ok. Es interesante. Ah, ok. Otra, ¿o fue esa? Aquí encontramos uno de, a la búsqueda de un aminoácido extraterrestre. Ah, aminoácidos extraterrestres. Dicen que sometían a ciertos aminoácidos a los que no constituyen nuestro organismo a posiciones artificiales muy extremas. Ajá. Y con eso, este, según se buscan pistas para ver si han evolucionado la vida en otras humanidades. Ah, entonces, es un modelo. Es un modelo, es un modelo de la posición para plantear la posibilidad de origen y formación de vida en otros sistemas a partir de otros aminoácidos como los que tenemos nosotros. Fíjate que así como está planteado, suena más interesante esta noticia que la primera. Pues en sí es como que, bueno, yo digo que es como pseudociencia, pero solamente es como el título, es como para llamar la atención al tema central. Ah, qué bueno que lo mencionas. Tiene que ser entendible la noticia, la información, el contenido, tiene que ser entendible. Pero debe evitar un fenómeno que es frecuente en el periodismo, el amarillismo. No amarillista. El amarillismo apela, sí vende, 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 lo malo es que vende, pero el amarillismo apela al morbo. Y entonces, eso bloquea la capacidad de que ese dato y esa información se conviertan en cultura. Y sobre todo en la cultura que contribuya al aumento en el bienestar de la gente, que es de lo que hemos hablado en ese momento. ¿Cuál es la importancia de todo esto y del pensamiento crítico? Como digo yo, que no le vean la cara a la gente, para que no la dañen. Si no la dañan, entonces no le genera malestar, sino quizá le puede generar bienestar. Y la obligación en los estados actualmente, la obligación del estado y del gobierno como cabeza de estado, es procurar el bienestar de la gente, que es el estado. Bien, entonces, hay que procurar que la nota, la noticia, incluso la divulgación, sea no amarillista. Sea, además de entendible, objetiva. El amarillismo tiende a ser subjetivo, porque de hecho es falaz, manipula la información, le da un viso de falacia para poder atraer a través del morbo el interés de la gente. Y entonces ya no es veraz, es falaz, porque no es objetivo, no está centrado en el objeto, es subjetivo y termina estando en la cabeza de, la pornografía no existe en el objeto, sino en el sujeto que lo observa, en su mente cochambrosa. Siguiente caso. ¿Qué es lo que encontraron? Normalmente es quien pregunta. ¿En un periódico, sí creo que sí es un periódico, se llama El País? Ajá, es un periódico en papel español. Ah, bueno. Lo puedes encontrar entre ambos. Ajá. Ahí había, bueno, hay una nota que dice, Disney nos mintió. Ay, no me digas. En la película de Nemo, bueno, mencioné que en la película de Nemo. Nunca la encontramos. No. Que tuvo que haber sido, el pez payaso macho, al no estar la hembra, se, pues sí, como hace un morfósil y se convierte en la hembra. Ah, ok. Sí. 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 Ajá. Y esta investigación fue publicada en la revista Scientific Reports del grupo de Nature. ¿De Nature? De Nature. Ajá. Ajá. Ok. Este. ¿Se fijaron cómo se trataba la noticia? No es amarillista. Pero, ¿qué tan apredable sería usar ese tipo de títulos para atraer al lector y no llevarlo a amarillista? Mira, la diferencia. Es delgada. Es la delgada línea roja. Sí. Tantito hacia un lado te vas al morro. Tantito hacia un lado te vas hacia, en lo que Disney ha sido muy bueno en general, como productora de medios, ha sido en un sano llamado a la emoción. Un sano llamado al sentimiento. Incluso puede parecer nuevo, pero no lo es. ¿Sí? Eh, he aprendido mucho desde que me hice asignando. Esto. Dibujan más. La cosa se aplica en los medios masivos con fines de difusión o divulgación, que puede ser para entretenimiento. ¿Sí? Es otra cosa. La noticia busca solamente informar. Esta solamente informa. La difusión y la divulgación puede informar o puede entretener. Y de hecho puede tener las dos. Puede tener solamente un documental informativo, luego son infumables, se duerme uno. O puede ser un documental que además se entretiene. ¿Sí? Me informa y me entretiene y entiendo. Si logra las tres cosas es un éxito. Y si además logra hacer negocio, mejor. Porque le permite al productor hacer más. Y brindar fuentes de empleo a animadores, mi hija va a tener trabajo. Pero también, si lo que hacen son documentales sobre ciencias, sobre biología, puede ser una fuente de trabajo para los biólogos. Si es sobre astronomía, puede ser una fuente de trabajo para los biólogos. Es decir, se requiere quien entienda la información pura para luego llevarla al público. Se requieren escritores, redactores, etc. Vean los créditos de las películas animadas. Y vean los créditos de Buscando a Nemo o Buscando a Ori. Vean sobre todo la parte donde viene supervisión o supervisores. ¿Quiénes fueron? Simplemente fue una ocurrencia de John Lassiter, el productor de Pixar. Fue nada más se le ocurrió a él y lo hizo así como se le ocurrió. ¿Por qué fue tan buena esa película? A pesar de no haber tratado toda la biología de los peces payaso. Esta película en particular no es un documental, aunque sí se aprende mucha biología marina con Nemo. Pero no es un documental, no es su objetivo. Un documental busca más acercarse a la educación y además de entretenimiento. El dibujo animado estilo Disney o Warner o cualquiera de ellos, su objetivo se trae sin detener, básicamente. Y después, como un plus que es lo que logra la buena productora, es dar algo más, tal desinformación. Yo sé de gente que se dedicó finalmente a la biología por esto, por documentales, por documentales que buscaban entretener. Y además tenían información. Y eso le permitió a la persona que le gustara y decir yo quiero hacer eso. Lo que se puede pensar es bueno, se puede tomar esto y llevarlo más allá. La noticia está muy bien tratada, apena a la emoción, pero de manera sana. En la reciente de Disney es, aquí se la voy a poner, y esta fue la que me la pasó a mi hija. Por cada sonrisa, entretenimiento, coma, una lágrima, emoción. Y por eso Disney es Disney. Más allá de que sean los ideólogos del capitalismo norteamericano, el Pautón, Aldi, Mickey Mouse han conquistado el mundo. Es como la pornografía. Está en la mentalidad de la gente. Siguiente. Siguiente caso. Yo voy a contar uno que el espectador inició células de ceto para tratar el Parkinson. Dicen que esas células las implantaron en... Bueno, ya fue un modelo hecho en ratas, que se las implantaron en su cerebro. Y estas células estimulan el crecimiento de dopamina. Y la dopamina es una sustancia que está... Bueno, que es encargada del control de los movimientos. Ajá, que es la sintomatología del Parkinson. Ajá. Eso fue en Nueva Zelanda. Y dicen que... Bueno, aquí dicen que sí ocurrió un resultado con ratones y ahorita ya... Con las ratas y ahorita ya comenzaron a ponerlo en humanos. Sí. Ok. ¿El medio cuál fue? Un periódico que se respectó. Un diario normal, ¿no? Es como por ejemplo esta que nos compartiste que fue en una revista científica. Bien. ¿Dices dónde fue la de...? En el país. En el país. Un diario español. Un diario general español. En los diarios... En los diarios... En los periódicos de circulación diaria... Es común que tengan varias secciones. Todos tienen la primera plana, que es donde viene ahí lo que vende. La noticia del día. La de ocho columnas, le dicen. Que esa suele ser amarillista y a pera al modo. Para que la gente compre periodistas, pues, y lo demás. A veces es una noticia muy importante que le informa a los lectores. ¿Y cuáles son las secciones que tienen los diarios? ¿Cuáles son las que ustedes han observado? Política, finanzas. Política, finanzas. Sportes. Deportes. Estánculos. Ventas. Ventas. El aviso oportuno. El horóscopo. El horóscopo. El horóscopo. El aviso oportuno. ¿Otra? Ciencia y tecnología. ¿Seguros? Un país. Bueno, vamos a poner aquí un paréntesis. Sí. Un paréntesis. Como una actividad de extra clase, ya saben, para no ser. Es. Buscar secciones de ciencia y tecnología. En diarios. Pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Y es interesante cómo cubren. Se supone que serían la sección donde deben cubrir las noticias sobre ciencia. ¿Sí? Sería escrito que entonces la forma en la que cubren fuera científica. Hay que revisar la número uno. ¿Cuántos diarios importantes realmente tienen una sección de ciencia? Una sección de ciencia. Y luego, ¿cómo la trabajan? ¿Bien? Siguiente caso. Sí. El que está en la sección no puede ser. Encontré que los carros de testa producen más de 40 años. Producen mucho más contaminación que un carro normal. Tesla. Ah, caray. ¿Cuál? Tesla. ¿Tesla? Los autos. Ahí están. ¿Tesla electric cars? No sé. ¿Tesla electric cars? ¿Es el... ¿Es el... ¿Es el wire? es un medio electrónico un medio electrónico por internet los medios electrónicos definen o agrupan los medios electrónicos a la de televisión habría que incluir también internet entonces los autos producen más contaminación ¿qué es lo que dice la noticia? es ser encabezado una noticia normalmente tiene un encabezado que se parece a eso al título de un artículo científico el título de una noticia o de un artículo científico debe describir debe definir la noticia debe describir la noticia debe describir el hallazgo en el caso de los artículos científicos ¿qué es lo nuevo? ¿qué fue lo descubierto? ¿cuál fue la aportación? ¿cuál fue el resultado más importante de la investigación? eso es un paper un artículo científico en una nota periodística debe decir en pocas palabras ¿cuál fue el hecho? ¿qué es lo nuevo? ¿de dónde los artículos algunos ponen la técnica para la que yo? hay una diferencia fundamental entre un artículo científico y un artículo periodístico el encabezado debe tener el mismo fin informar en forma breve el hecho relevante del trabajo científico o del evento o noticia eso en eso son iguales ¿cuál es la diferencia entre el artículo científico y el artículo periodístico? el título del artículo periodístico debe ser lo más breve posible el menor número de palabras y caracteres posible pero debe mantener objetividad y debe entenderse lo que realmente sucedió hacerlo en pocas palabras es muy difícil le quería mucha parte en el caso del artículo científico no escatima palabras comencemos por el título aunque no es breve el artículo y no es un artículo fue un libro el título de la publicación por Darwin de la teoría de la evolución ¿si? no se titula así puede ser muy breve cuatro letras fue sobre el origen de las especies por medio de la selección natural y algo más nuevo revisenlo dense una vuelta o busquen en las publicaciones científicas en internet los papers títulos de artículos vean busquen además háganlo a la vez busquen algunas noticias de ciencia típicamente en revistas como Nature Science o algunas que cubren muy bien las noticias de ciencia casi siempre tienen ahí científicos de la Universidad de Berkeley publicados en el último número de Nature que dan la referencia quiénes fueron dónde trabajan y dónde lo publicaron incluso está en el último en el número de esta semana de la revista Fulana de Tart entonces pueden buscar ese número y encontrar el artículo científico original compadren los títulos por ejemplo la noticia de la revista ¿cómo está? ¿qué tan semejantes o diferentes son? ¿bien? bueno este dice los autos Tesla más lo retomé yo producen más contaminación pero ¿cuál es la información? ¿contaminación es una justicia? lo que se requiere para poder saber oye realmente cuál es el impacto ambiental de cualquier cosa o cualquier acción se le quiere hacer el seguimiento o seguir el trazo de la llamada huella de carbono o sea ¿qué se hace para producirlo? por ejemplo me decía ¿quién me decía? mi hija me decía papá ¿qué te he visto? mejor es un jabón ok un jabón neutro ok un jabón neutro dice pero me han dicho que el que menos contamina es el jabón líquido ¿sí? ¿por qué? ya me dio el argumento le digo a ver fíjate en el proceso para que en el anaquel de la tienda esté el jabón líquido y el jabón en pastilla dentro del jabón en pastilla está el jabón y una envoltura de papel el jabón líquido está el jabón está la botella está la tapa si además tiene el losificador el losificador no es simple tiene un resorte tiene un eyector tiene un tubo un tubo tipo sifón ¿y le costó la cámara hacia el jabón? sí y en cambio el otro lo puede usar para poner recados ¿o el se negra más rápido el jabón? si es papel no plastificado entonces la envoltura de jabón lo puede usar como abono para la maceta es cierto contaminan más la producción de coches eléctricos hacerlo que un coche que es 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 que a largo plazo un auto que consume gasolina deja a lo mejor igual un daño igual de se tiene que hacer todo el trazo todo la afirmación que es ahorita queda a nivel de hipótesis habría que verificar efectivamente cómo es que se produce en cada uno de los de las partes del auto las sedas fotocontáicas qué material usan de dónde se obtienen cuáles generales cómo es la minería para obtención de los minerales y eso lo comparas con un auto tradicional la combustión interna por gasolina tienes que hacer el trazo hasta la cuadrilla que llegó a buscar el pozo petrolero ese es el verdadero análisis para poder definir el impacto ambiental de un producto cualquier otra cosa es una pseudociencia o una falacia entonces seamos en este sentido hasta sangrones destritos antes de poder emitir una afirmación con base en que lo estamos haciendo de hecho hasta aquí el modelo sugiere que esto es lo más probable ¿cuál es el impacto del uso desde la el trazo es desde la concepción hasta el usufructo no solamente el uso sino el usufructo por eso es que en algunos países la legislación establece que los responsables de resolver la contaminación por los productos que la gente compra es de la empresa que los produce no de el comprado pues habría que hacer el análisis completo y a ver si está completo o no que le puede faltar incluso a esa información está completa 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 desde cómo se consiguieron hasta cómo se están usando yo lo dudo porque apenas están saliendo al mercado es tan estiril que pasa con ellos cuando ya están en el usufructo que el usufructo es ok ya alcanzó su vida útil que vas a hacer como está allá en el norte al yonque al deshuesadero decimos aquí que pasa con las partes no es que no lo usas como la materia recargable que fuera traje de mi teléfono celular de mi iphone es que ya no era recargable nos duró cuatro años una batería promedio no importa no importando si es ácida alcalina de mikel de litio tiene una vida media entre uno y dos años cualquier batería que les dé más de dos años ya a lo mejor es milagro habría que ver el diseño y cómo fue el uso si lo usabas cada que te acordabas o lo usabas de manera cotidiana no es tan simple como parece desafortunadamente conocer la realidad es complejo porque la realidad es compleja entonces podemos conocer y esto es lo que estamos muy conscientes como gente que trabaja en ciencia o que se va a dedicar a la ciencia siempre siempre somos ignorantes siempre conocemos un pedacito y mañana un poco más de ese pedacito y qué bueno porque entonces siempre vamos a tener chamba no sé si nos paguen pero vamos a tener chamba ok entonces este vayan los que hayan contado vayan trabajando vayan les voy a decir al final que lo van a hacer con ellos ¿bien? intentad que verifiquen bien cuál fue la fuente y si fue nada más una noticia que salió por ahí en el medio o a lo mejor está dentro de la sección de ciencia y tecnología porque ese medio es una sección continua de ciencia y tecnología o sea es parte de lo que ya decían para dar el contexto y ver cuál es la realidad de la ciencia y el pensamiento científico y no nada más un pedacito muy embarrado en una clase de un curso medio loco ok el título fue del país y el título es quizá la ELA no es una enfermedad sino muchas ¿cuál? la ELA la ELA la ELA yo pensé que te referías a ELA encanto una película de esta la noticia surge a raíz de que el 21 de junio de la ELA ¿es una qué? no es una enfermedad sino muchas yo pensé que iban a decir como que está en tu mente tú tienes enfermedad no existe tú te las haces no es una sino muchas sino muchas y esto surge porque el 21 de julio es el día internacional de la ELA y trazan una pequeña entrevista a José Heng que es el super especialista en España y empieza a decir hacia dónde está yendo esta investigación y menciona que hay un medicamento que puede llevar un 20% más de longevidad de longevidad a las personas que tienen esta enfermedad y que a partir de estos casos clínicos que ellos han estado analizando se dan cuenta que no es una enfermedad genética no notar sino es una enfermedad multijugia entonces sería más de un síndrome síndrome más con una enfermedad entonces fíjense este más o menos lo puse como estar encabezado quizás sí vamos lo sinteticé por cuestiones de tiempo espacio ¿cómo comparan con este de acá y con lo que hemos definido como amarillísimo es un título breve un poco apela a la emoción a la sensación medio morbosa de que ay no es otra es un chisme parece como que va a ser chisme pero no es chisme o sea les digo si es también ya de legal a tu interior chisme este encabezado debe informar no solamente apelar a la emoción si no informa es entonces un encabezado morboso si no informa es morboso porque solamente está apelando al morbo a una curiosidad movida por la emoción no movida por el intelecto no por el afán de aprender o de conocer sino solamente de emocionarse la emoción puede ser positiva humanamente o negativa humanamente de cualquier manera es morbo porque apela solamente a la emoción no al intelecto pero esa pequeña línea la entiendo a partir de la escuela periodística ¿no? las españolas tienen una escuela periodística bueno es que en México también hay una muy buena ha habido una muy buena escuela periodística es una muy buena tradición que te dicen pero que en los últimos años lo voy a decir así se ha pervertido se ha pervertido en aras de una fácil venta de noticias porque si el morbo vende más fácilmente que la información pero eso tiene un impacto negativo en el bienestar de la sociedad y no me estoy viendo moralista no me estoy viendo moralista o moralino no esto es algo que siempre procuro evitar es difícil somos humanos soy humano ok siguiente yo encontré una en el informador que habla sobre un debate que inicia la ONU sobre la inteligencia artificial dice que juntaron varios expertos para hablar del tema y ponen un ejemplo de una robot que se llama Sofía que si no fuera por los cables que tenía conectados en la cabeza se veía como un humano y de ahí empiezan a decir que que muchos se temen por el trabajo que si la inteligencia artificial llega a tener como más fuera algo más cotidiano más ajá sí sí eso y se perderían muchas personas que tienen su trabajo en lugar de contratar personas para contratar robots ya lo hacen ¿qué están los carteros automáticos? son robots ya no son de carne y hueso ya no puedes reclamar que si no te hizo la operación como debía por más que la insultes la máquina se va a hacer a veces pasa con nosotros también pero así les recomiendo que lean no que vean yo robot ya se mueve bien ok está bien la nota muy objetiva muy clara muy adegra en forma en forma básicamente bien ¿bien? ¿ahá? si dice aquí uno muestra los vuelos de existencia por primera vez la zona de la NASA y la zona de la NASA descubre un caótico panorama de tormentas de hasta 1.400 kilómetros de diámetro fue lanzada en agosto del año pasado los vuelos de Júpiter por el país el país no, no, no el país fue no, se llama el país ah, el uno si, el uno la zona de la NASA la zona de la NASA muestra los polos de Júpiter muestra los polos de Júpiter Júpiter como nunca la zona ah, por primera vez por primera vez también informa objetivo y al poner por primera vez le da la importancia ahí está la emoción es nuevo no se había visto antes noticia como decían antiguamente paguen las prensas ok ahora es este no desprint ahora no print la tecla de imprimir ok y otro es el colesterol juega un nuevo papel en la regulación de proteínas cerebrales esta es por natural communication communication ok también serían los títulos son breves concisos informan y le dan relevancia con una frase breve o con un adjetivo apropiadamente usado el adjetivo es muy importante hay que saberlo usar acá hola nosotros nosotros encontramos bueno de acuerdo al periodismo científico encontramos una que se llama una vacuna puede ser culpada sin pruebas médicas de provocar una enfermedad según Estados Unidos entonces la nota decía que que esto ya se basa más en creencias o sea ya la evidencia científica ya no ya no está ¿cómo decir cómo? si la nota denuncia el uso de de falacias de que ahora la vacuna es culpada para fines legales este es culpada es una nota muy interesante porque es una nota periodística es una nota periodística que denuncia el uso de sinocencia y bueno decía que bueno ponía un ejemplo o sea si a un anciano se le aplicaba una vacuna antigripal y al otro día moría de un paro eso ya no era causada por la vacuna sino era este si no era algo no era casualidad sino casualidad ajá entonces lo que ya lo que se tenía que ver era científicamente si la vacuna la habían provocado o sea se requiere el trabajo forense se requiere averiguar la causa real del hecho no bueno de hecho eso cae en uno de los tipos de falacia que revisamos al principio del curso ¿cuántes es eso? revisen esos apuntes no porque ahorita es válida la amnesia que tenemos en este momento o la no recordación inmediata pero recordamos que está de acuerdo que es alguna de los tipos de falacia que revisamos esta nota periodística es un ejemplo del libro de texto de periodismo científico número uno informa no solamente periodismo de ciencia es periodismo de ciencia porque habla toca un tema que tiene que ver con ciencia que es una vacuna y cuál es el efecto etc lo demás hace una análisis ilacional de lo que está informando que es un periodismo de ciencia científico y además y además hace una denuncia de pseudociencia una advertencia de el uso de un pensamiento pseudocientífico con impacto legal en una sociedad entonces otra cosa que se debe tomar en cuenta para poder identificar y entender que es el periodismo de ciencia y científico es que cumple con una enorme responsabilidad social y por lo tanto tiene un enorme una enorme carga ética sobre todo si está relacionado o atiende cualquiera de estos dos temas desafortunadamente con mucha frecuencia el periodismo no cumple con esto al cubrir estos dos tipos de hechos vamos a terminar entonces con los ejemplos que comentan y al final voy a mencionar nada más un ejemplo muy ya casi psicónico desafortunadamente de pseudociencia tratado en México y que quisiera ya no verlo en los medios aunque todavía recurren en ciertos en algunas ocasiones llega a volver a aparecer bien entonces otros casos ya para terminar habíamos hecho primero el de de ella si el de ella más bien el de él otro que se titula descubren una propiedad bactericida y citotóptica del veneno de alacrán fue publicado por la agencia iberoamericana para la discusión de la ciencia y la tecnología y bueno dice que científicos descubren propiedades bactericidas y podrían utilizarlo como antibiótico en el pie diabético ¿peres bactericidas? ajá bactericidas sí sigue 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 y podrían utilizarlo como antibiótico y en el pie diabético aumentando su función junto a otros antibióticos de manera torcida bien también una nota muy informativa muy concreta muy clara al respecto y ¿qué nos falta? ¿ya trabajaste? ajá temas que están relacionados con ciencia ciencias biológicas astronomía medicina y vimos el caso particular de una nota periodística que no solamente informa sobre un tema relacionado con ciencia sino que lo pone en un contexto de importancia social vimos que entonces el periodismo es la publicación de noticias dirigidas al público en general que deben informar deben ser entendibles y objetivas evitar apelar al morro para no ser notas amarillistas hay una variante de comunicación hacia el público de esta actividad que es la divulgación o la difusión de ciencia que además de informar puede buscar entretener ¿bien? pero también vimos que a veces se cubren decimos temas que son sobre los científicos como las vacunas que las vacunas causan enfermedades como autismo esto es una falacia se usa el lenguaje de la ciencia para decir que eso es cierto entonces es una falacia en lenguaje científico y eso es una pseudociencia quienes promueven que la gente ya no vacuna a los niños porque hacen daño está promoviendo una falacia con lenguaje científico está promoviendo una pseudociencia a veces las autoridades en los gobiernos de los estados toman decisiones con base en esas falacias porque suenan a ciencia toman decisiones con base en pseudociencia así es aunque esté en lenguaje científico es sin ámbito una creencia y además falsa entonces si es una pseudociencia hace cosa de más de 10 años si estamos en 2017 y esto sucedió entre 2000 y 2006 el gobierno mexicano de ese momento el gobierno federal compró para atender los problemas de seguridad policiaca y militar en el país unos aparatos así les decían aparatos que detectaban decían los que los vendían eran unos británicos eran unos detectores de compuestos moleculares había diferentes marcas y modelos pero todos ellos decían en común que funcionaban con base en campos paramagnéticos vayan tomando nota para que busquen esas palabras y esos conceptos a ver si es que es un campo paramagnético y que eran tan buenos esos detectores moleculares que eran capaces de detectar a distancias de hasta cinco kilómetros picogramos picogramos de sustancias que sustancias drogas explosivos armas billetes dicen que son sustancias y cuerpos humanos así es que mis queridos sustanciales averigüen que es eso nos vemos la próxima gracias 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 gracias